Muy buenas, citaredos, citaredas, soy Gaspar y esto es un vídeo de cítara para hablar del diapente, del intervalo de quinta. Las preguntas acerca de por qué este intervalo es tan importante para cítara, para el especulatorio, se multiplican. La idea de que existe un círculo de diapentes, así reflejado en los tratados de música hermética, tiene una correspondencia con la doctrina pitagórica. Esto se explica en esos libros, así que tampoco hace falta meterse demasiado ahí. Pero es cierto que esto abarca un amplio espectro de personas, no ya personas tanto del ámbito simbólico musical que se preocupan por estas cuestiones de la música especulativa, sino también en general, cualquier ámbito musical, por qué la importancia del diapente, por qué la importancia de la quinta, por encima de otros intervalos musicales, amén del diapasón. Es decir, ya sabemos que de la doctrina de la música, entre comillas, clásica, es decir, la de los conservatorios, no es clásica, es una doctrina moderna o posmoderna de la música. Hay una igual ponderación de los intervalos. La octava vale lo mismo que la quinta, que la cuarta, que la tercera. Vale lo mismo en el sentido de la importancia que se le da, no vale lo mismo. En términos de definición, o sea, en los términos en los que se define, el intervalo es la distancia entre dos sonidos a distinta altura o a la misma, que se mide en tonos y semitonos. Es decir, la única variable que distingue un intervalo de otro es la cantidad, no la cualidad. Esto es un craso error, pero es fruto de una época de mucha oscuridad en cuanto al conocimiento. Esa gran densidad que tiene la enseñanza de los conservatorios no deja pasar la luz y la cualidad misma del intervalo queda ajena. Me refiero a que una propia definición de un intervalo ha de contemplar la cualidad de este, no dejarla de lado. Es decir, un diapente tiene una cualidad, un diatesarón tiene otra cualidad, un ditono tiene otra cualidad. Y por sus cualidades se van conociendo. No solamente la distancia en tonos y semitonos. Bien, entonces, partiendo de ese punto que hay que subrayar, ¿no? La importancia del diapente no es la misma que la de otro intervalo. Bueno, es mayor en cuanto a que es la primera vez en la serie armónica que una cualidad cambia. En una serie armónica tenemos un sonido que se duplica y que se triplique, que se cuadruplica, etc. Cuando se duplica, permanece la cualidad, esta es la misma nota, una octava más aguda. Estoy hablando de los partials en inglés, pero vamos a los armónicos. Al triplicarse, el sonido de la frecuencia fundamental, tenemos que cambiar la cualidad por primera vez. Y ese intervalo es la quinta, o el diapente. Ahí es donde se genera la música, porque con ese diapente, iterándolo, llegamos a hacerlo doce veces hasta llegar a la misma nota, con una diferencia, que es la coma pitagórica. Y esos doce sonidos son la paleta de color para el músico. Sobre la generación musical, el momento nascere de lo musical es el diapente, raíz del sol, fuego seráfico. En el empírio se gestan las doce notas por prolongación de apental del origen. Queda proyectado, causado, en el cielo de las estrellas fijas. Es decir, el diapente queda ahí, causado, y por lo tanto su primera proyección. De hecho, el zodíaco, que podemos observarlo desde un punto de vista, desde el cielo o desde la tierra, es decir, desde las divisiones zodiacales o desde las casas, las divisiones domales, son doce partes, son doce divisiones, del mismo modo, ya lo hablamos, acerca del número, que quedan doce notas a partir del diapente. Es cierto que a partir del diapesaron también son doce notas. De hecho, en el curso de música hermética se habla de considerar lo uno o lo otro para un zodíaco musical. Pero inicialmente la primera vez que cambia la cualidad es el diapente, ¿no? Es la primera vez que cambia la cualidad, con lo cual, a partir de ahí, resulta que es la primera vez que podemos hallar el doce. Antes no, con un diapasón podemos iterar y tenemos la misma nota. La música no cambia, no hay, por lo tanto, música, porque la música es cambio. Y no se puede construir el círculo de diapentes, por lo tanto, no hay una semejanza entre el cielo y la música. Continúa. Por bóreas, entrada de lo pasible y mortal, la tiniebla se levanta y por sus resquicios neumáticos suena la música. Es, por definición sonora, y sintoniza lo ventral y bajo ventral. Por noto, entrada de lo impasible e inmortal, la luz silencia el sonido. Todo, ocurriendo a la vez, muestra un sonido ordenado, y orden desde el sonido al silencio. No parece razonable pensar que el orden está disociado del silencio, o que, si noto, todo estaría en pleno sonido y vinculado a la discordia a Eris. Que es bóreas y que es noto, es algo que podría ser una buena tarea para ustedes a nivel de conocimiento. Pero son los dos vientos de la gruta de las ninfas del odiseo. Aquí hay una ilusión al origen, esto es generación musical, de la música. Y como está vinculado a la diapental, porque está estos dos vientos vinculados con lo zodiacal, bóreas en cáncer y noto en capricornio, habla de esa generación a través del diapente. El neuma, el neuma que insufla la vida, es por tanto este. Es un vídeo corto, con sentido concentrado, ya sabéis que queréis conocer más acerca de la música hermética y de la enorme riqueza de su simbolismo, pues tenéis el propio tratado de música hermética en dos volúmenes, la cábala del cisne, el canto lunar de Orfeo, y por supuesto la lira de Hermes. Espero que se encuentren estupendamente bien y que vais. Gracias. Gracias.